Gracias, Presidente, compañeras y compañeros diputados. El actual gobierno, digno heredero de aquellos que tuvieron debilidad por un déficit presupuestal tan crónico que se volvió a estructurar, presenta un presupuesto que propone gastos muy por encima de los ingresos ordinarios del Estado. Pero con ese documento ha llegado la etapa de la rebatinga y el reparto del botín entre aquellas diputadas y diputados que con su voto ayudaron a esquilmar al contribuyente con la reciprocidad asegurada de arañar una tajada mayor al presupuesto. El PRI seguramente será generoso con ellos. Sin embargo, les aseguro que la propina presupuestal, institucional, personal o partidaria que reciban no les alcanzará para ver de frente a sus electores traicionados, aun cuando estén curtidos en ese viejo estilo de hacer política que, como decía Ruiz Cortines, consiste en tragar sapos y comer heces sin hacer gestos. Para evitar hipocresías, dejo claro que no expreso reparos morales a una negociación política, sino objeciones a las consecuencias de una negociación que haría lamentablemente las delicias de cualquier mercenario. Votaré en contra de este proyecto de presupuesto, pues lo contrario, y esto va para el PAN, sería avalar sus fuentes de financiamiento. Votaré en contra porque el presupuesto, que es la espina dorsal de la acción de gobierno, no puede definirse en un juego de toma y daca. Votaré en contra porque el presupuesto avala, como aquí se ha señalado, derroches de carnaval. Porque los impuestos llegarán en cascada y los beneficios sociales los recibiremos los mexicanos con gotero. Porque el precio del crudo que le da sustento fue definido rancheramente sobre las rodillas. Porque aun cuando el gobierno contará con 500 mil millones de pesos más que en 2013, el presupuesto carece de un sentido redistributivo. Porque es un clamor de todos los sectores sociales que cese la diferencia indignante entre los niveles de ingresos de los altos funcionarios y el pueblo al que decimos servir. Porque no es posible avalar el dispendio y el boato cuasi monárquico que ampara el presupuesto en medio de una política hambreadora y corrupta, cuyo saldo es un país con 52 millones de pobres. Ahora, siempre que nos oponemos a una iniciativa, explicamos nuestras razones como ahora lo hago. Pero también, siempre que nos oponemos, proponemos. Congruente con ese principio, antes de concluir, quiero dejarles a ustedes algunas propuestas con la petición de que pudieran darles una oportunidad. La primera es cancelar las pensiones a los expresidentes de la República y el pago a su personal de apoyo. Disminuir los salarios exorbitantes del presidente de la República y su gabinete, de nosotros los legisladores, como ya lo han propuesto las diputadas Marilyn Pozos y Luisa María Alcalde, y de los ministros de la Suprema Corte y de los consejeros del IFE. En Movimiento Ciudadano, asumimos que el déficit no es negativo por sí mismo, pero sabemos que se convierte en una bomba de tiempo cuando viene acompañado de despilfarro y de corrupción. Proponemos, consecuentemente, que sea necesaria una mayoría calificada para la aprobación de cualquier déficit presupuestal. Finalmente, la transparencia en el ejercicio del gasto debe representar un criterio esencial para la aprobación del presupuesto. Desaparecida la Secretaría de la Función Pública y congelada la iniciativa para crear la Comisión Anticorrupción como órgano sancionador, no será posible cumplir con los principios de control interno y eficiencia presupuestal. Mientras tanto, mientras se descongela y se aprueba esta comisión, proponemos contemplar la inclusión, cuando menos, de la figura de testigos sociales para conocer del ejercicio del gasto público, cuando menos en el rubro de obra pública. Muchas gracias a todos por su atención.